Good morning, all the more Hola, soy Tigrillo y hoy estoy en el canal con Josu Daimon ¿Qué tal? Pues bien, nervioso Llevo mucho sin tener un examen Así que no se como saldrá Josu, que si no lo conocéis es booktuber Y el autor de la novela Bajo Nuestra Piel Os dejaré sus redes aquí abajo Se va a someter hoy al LGBTest La sección de mi canal donde un youtuber LGTB Viene a probarnos lo que sabe del colectivo ¿Qué tal? ¿Crees que vas a probar? A ver, a probar, sí, yo creo que sí Si hubiera sido el primero pues iría confiado Pero como ya ha habido más gente que lo ha hecho muy bien Joder, vamos a ello ¿Cuántas son? Son diez. Pregunta número uno ¿En qué años retiró la Organización Mundial de la Salud la homosexualidad de la lista de patologías? Tienes cuatro opciones A. En 1987 B. En 1990 C. En 1993 D. En 1998 En el 90, es que estoy de hetera Jajaja No, pero me acordaría porque me acabo de leer un libro sobre feminismo y activismo LGTB Y tenía una parte histórica con las fechas Y me acuerdo, o sea que si no fuera por el video hetero No me habría acordado Jajaja Jajaja Y como curiosidad, la transexualidad se retiró de la lista de patologías este mismo año Sí, de patologías pero no de otra cosa Claro, pero la diforia de género sigue contando como una enfermedad y tal Así que es como que... Es como un pequeño pasito Es como que nos van despatologizando poco a poco por fascículos pero no demasiado Sí Como no estás enfermo pero del todo, un poquitito sí estás Jajaja Segunda pregunta ¿Es necesario ser un hombre cis para ser drag queen? A ver, no, no es necesario ¿Hay drag queens trans? O sea, no es necesario No, no es necesario, o sea, de hecho Pues mira Peppermint, por ejemplo Así como más famosa Bueno, hay más, ¿no? Hay muchas drag queens que han pasado por RuPaul's Drag Race Por nombrar que son conocidas Sí Como Jiggy Caliente, Sonic, Gia Cam Que son mujeres trans De hecho también hay drag queens que son mujeres cis No existen O sea, en Londres hay una tendencia de mujeres cis Sí, a lo largo he visto Que deciden hacer drag Pero vaya, que es una cosa que realmente el drag lo inventaron las mujeres trans Así que decir que el drag es una cosa de hombres que quieren parecer mujeres Como muy cateto Sí No tiene mucho sentido Siguiente ¿Cuánto tiempo debe estar hormonándose una persona trans en España Para que le concedan derechos como el cambio de nombre? A. Un año B. Dos años B. Cuatro años B. Seis años Yo creo que dos años Sí Dos años Que me suena por alguna chica que sigo en Twitter Y sí, son dos años, sí Sí, por eso Tiene que estar dos años Lo cual está bastante irregular porque hay personas trans que no quieren hormonarse realmente Ya, claro Siguiente ¿Cuál fue el primer país en legalizar el matrimonio igualitario? A. España B. Holanda B. Bélgica B. Bélgica B. B. Bélgica B. Bélgica B. Bélgica B. Bélgica B. Bélgica B. B. Bélgica B. B.: No, fue B. Bélgica B. B. B.: Mierda B. B.: B.: Bueno, un fallo había que tener algo Joder B. B.: Pero estaba difícil porque son los cuatro primeros países que se legalizaron en completo el matrimonio igualitario España fue en 2004 No, 2005 Fue el tercer país en eso, en legalizar todo el matrimonio igualitario Porque por ejemplo en Estados Unidos hubo un estado que lo legalizó antes que España Pero solo una Y Holanda pues fue el primer país del mundo que lo hizo Siguiente Esta es una prueba más gráfica ¿Qué simboliza esta bandera? Buah, no la he visto en mi vida El triángulo invertido representaba a los gales Ni idea, o sea, no he visto en mi vida esa bandera Ni idea, lo siento ¿No sabe? No, nada Fue la primera bandera que se utilizó para representar al colectivo lésbico La bandera de las lesbianas El triángulo invertido sí que representa a... Pues solo, invertido al colectivo LGTB Se utilizaba durante el nazismo y todas esas cosas para marcar tal Y el hacha con los dos lados simboliza las sociedades matriarcales antiguas Entonces es una de las banderas que se utiliza para simbolizar al colectivo lésbico Aunque por ejemplo la bandera que se utiliza en España es distinta Porque es una bandera que se hizo como concurso en 2011 En las asociaciones españolas para que se hiciera Pero vamos, se parece también porque también es del mismo color y también tiene un triángulo en él Es verdad que la bandera lésbica no aparece en prácticamente ningún sitio Ya en verdad poco lo ha visto, es que está muy misilizado en colectivo lésbico De hecho en el orgullo aquí de Madrid en las calles Estaban puestos todas las banderas para el lésbicano pero si estaba la de los osos El colectivo osos La opresión, la opresión oso Madre mía Siguiente pregunta ¿Por qué la comunidad trans está en contra de que las personas trans sean interpretadas en el cine y en series por actores cisgénero? Bueno, este debate siempre lo tengo con conocidos y con amigos Ah, yo creo que es por tema de representación Por trabajo, porque estás quitando al final trabajo a esas personas Osea, a actrices y actores trans Y justo hoy he tenido en plan de, como la chispa de Joder, este argumento se lo tengo que dar a mis amigos cuando discute Y se ha olvidado ahora mismo Ostras Fue muy mal Ya, no me acuerdo Pero bueno, era como, era por algo de lo de Scarlett Johansson Es porque así es recién Bueno, eso, que tema representación, tema trabajo ¿Por qué no se les da oportunidades? Ah, y ahora vamos a tener la primera super heroína trans Ever En la televisión Ah, en Supergirl Sí, sí, Supergirl En la CW Y va a ser la primera vez en la historia de la televisión Y entonces hay otra vez movida en plan de Ay, tiene que ser trans Pues, obviamente ¿Tú por qué no ibas a ser trans? Yo lo asemejo un poco al blackface Lo mismo en plan de ¿Por qué una persona blanca se va a pintar de negro para hacer de negro? ¿Por qué no puse a un negro? La gente me dice No, es que los actores se tienen que poner en la piel de los personajes Y es como Ya, pero al final que vamos a coger a los mismos 5 heteros blancos De siempre rubios altos Hacer papeles de todo tipo Pues no Necesitamos diversidad No sé Exactamente, muy bien Bien respondido Muy bien, punto Primero el tema de la representación Y el tema del trabajo Las mujeres trans tienen un 80% de paro En plan, ¿por qué no les vamos a dar trabajo? Porque el trabajo que es perfecto para ellas Ni siquiera le damos la oportunidad de tenerlo Le damos siempre eso Lo que tú has dicho A los mismos 5 señores Muy bien Así que hay que ver POUs Hay que ver POUs Que buenas POUs Que maravilla Que bien Por eso y porque cuando seguimos manteniendo a un actor cis Interpretando a mujeres trans Mandamos el mensaje De que las mujeres trans son hombres con peluca Eso es claro, exacto Siguiente pregunta ¿En qué año se despenaliza la homosexualidad, ilegalmente, en España? A. 1975 B. 1979 C. 1986 D. 1990 Vale, pues en el libro este que me leí el otro día Hablaban de que se despenalizó Pero seguían deteniendo a gente Por escándalo público, cosas así En plan de que no llegó a quitarse del todo O sea, como que se despenalizó Pero en realidad seguían encarcelando a gente Ese libro te ha hecho trampa Ese libro a mí no me... Es que no sé en qué edad O sea, en qué época Es que no de nada de pila Pero tú piensas en qué año se despenalizó O sea, se dijo Venga, la homosexualidad va a ser legal Sobre el papel 75 yo creo que entonces ¿75? ¿Es tu respuesta final? ¿Es tu respuesta final? Sí Vale, no, 79 Uff, digo 75 luego, la transición No, 4 años después de que muriese el hijo puta Franco Seguía siendo la homosexualidad un delito Y se seguía castigando en el código penal Seguía siendo tal Y luego lo que tú dices En el año 79 por fin Se lanzó una ley para decir Venga, va, la homosexualidad no es un delito Pero se seguían encarcelando a las personas LGTB Por el delito de escándalo público Claro, lo mismo al final O sea... La última ley que se utilizó para encarcelar a gente LGTB Por el hecho de serlo aquí en España Se acabó de derogar al final en el 95 Que ya habíamos nacido tú y yo Sí, sí Bueno, yo ¿No? ¿De que no eres? ¿Eres del 96? Sí Maldita sea, es muy joven No como yo ¿De que no eres? No, yo del 94 pero... Pero yo qué sé, qué mal la gente teniendo eso en la vida publicando libros Vale, siguiente pregunta ¿Por qué las personas trans suelen preferir que usemos el término trans al antiguo transexual? No sé por qué trans es como más... Está englobada a más cosas simplemente creo No lo sé realmente, o sea decirte supongo que es porque es más sencillo Y porque transexual igual que homosexual suena a cosas de la OMS Patologías y mierdas así Entonces yo creo que también será por eso A mí no me gusta que cuando me dice... Mi abuela a veces dice... Los homosexuales Yo digo... ¡Ay, qué mal suena! Me dice enfermo, no sé Sí... Yo digo... Sí, eso era Eso sí que estamos mucho más acertados Venga, te doy el punto Es que la palabra transexual siempre se ha utilizado para patologizar a las personas trans Y además, transexual es como que da a entender que se tiene que hacer algo relacionado con su sexo Con el sexo, ya Y no tiene por qué una persona trans puede no tener ningún tipo de diforia con sus genitales ¿Qué significa el término TERF y qué relación tiene con el colectivo LGTBI? TERF Es una youtuber que habla sobre la cultura No, TERF, vale, o sea, esto yo no sabía y lo descubrí con Rose McCoboban Porque la leo muy parda Creo que vi... Insultando a una mujer trans Ella defendía el discurso feminista diciendo que las mujeres trans no deberían estar en la lucha feminista Porque no son mujeres porque nacieron hombres Entonces no saben lo que han vivido Entonces no se pueden considerar mujeres al completo Eso es TERF Eso es TERF Sí, muy bien Pero no sé qué significa Trans... Trans exclusionary radical feminist Eso, ahí está Pues es exactamente lo que dijo Rose McCoboban Es una TERF Y yo en plan... Yo me quedé hipando y dije Pero no puede ser O sea, no puede ser verdad Pues ese prácticamente es el discurso de las TERF No estáis Fatal No estás invitada a este canal Y la última pregunta ¿De qué tratáis? ¿Por qué es importante para el colectivo el documental Paris is Burning? Vale, nunca lo he visto ¿No has visto a Paris is Burning? No lo he visto Es de la escena de los Vogue El Vogue El Vogue y todo eso en Nueva York La Bolesín en los 70 En los 80 más bien Pero eso Y bueno pues es importante Porque mujeres trans, negros Que fueron los que crearon esa cultura Y es un documental sobre eso No es que a veces se nos olvida Es verdad en plan Yo que sé Con cosas como RuPaul Que se nos ponga Yo que sé Acuaria o Pepita Blancas A bailar Vogue Y digas guau Que guay Yo también quiero hacerlo Y es como bueno Vamos a pensar de dónde viene ¿no? Y a quién se lo debemos realmente Y al final es eso que Se creó por la marginalización Que sufría el colectivo Exactamente Muy bien Punto Tenéis que ver Paris is Burning Que es un documental maravilloso Sobre las mujeres trans La gente racializada Negra, latina Los chicos gays con mucha pluma Y gente pobre Que no podía acceder a un trabajo de verdad Que montaban su fantasía Donde allí sé que eran gente importante Imitaban por ejemplo Cosas de la gente rica Por ejemplo lo de la categoría Executive Realness Donde tienen que vestirse de ejecutivo Es porque en aquellos momentos La gente gay y LGTB No podía acceder a puestos De ese tipo Entonces se hacían la fantasía De que podían vistiéndose como uno Y por eso es importante Porque refleja la cultura LGTB Como en sus inicios Todo el inicio de la lucha Gente pobre Gente maria animal Marginada Y que cuidaban algunos de los otros Como deberíamos hacer nosotros Vale pues muy bien Vamos a hacer el recuento Vale pues tienes 7 puntos sobre 10 10 Que eso está muy bien Muy notable Vale Ya estoy en modo universitario En plan con haber sacado un 5 Yo ya ¿Qué te ha parecido? Bien Osea hay cosas que Ha sido en plan Tío tendría que haberlas sabido Así que bueno Me servirá para seguir aprendiendo Pues ya está Pues ya está Ese ha sido el vídeo Recordad Seguid a Josu en sus redes En su canal Es un booktuber fantástico Ha sacado un libro muy guay Hace poquito Y ya está A mi también me podéis seguir en mis redes sociales Y todo eso que está aquí abajo Podéis ver los demás LGBTs Y pues nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós Adiós Adiós